Muchísimas gracias Cuca. Vamos a conversar con Fernando Zililo Vázquez que nos va a contar todos los detalles sobre su libro Historias no contadas de un veterinario de zoológico. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, se trata de... realmente son las vivencias de 36 años trabajando como veterinario de zoológico Villa Dolores en el cual evidentemente en la interna del trabajo suceden cosas que el público general no lo sabe. Uno cuenta sus historias con amigos, en reuniones, etc. Y que muchas de ellas son increíbles, o sea que van más allá parecería de la realidad, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Y bueno, este libro lo empecé a... lo hice incluso recordando porque eran situaciones muchas tan límites que uno le va quedando en la memoria y en un momento dije, bueno, empecé a escribirlas, empecé a escribirlas, empecé a juntar y yo creo que hace como dos años que he estado contando historias y bueno, y bueno, y lo plasmamos en este libro, ¿no? Bueno, contanos, obviamente que no vas a revelar todo, pero alguna de las anécdotas que nos podamos encontrar. Sí, hay... mirá, hay muchísimas anécdotas desde escapes de animales con las situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, situaciones de relacionamiento que tienen los veterinarios en un zoológico, por ejemplo, con el rinoceronte. Imaginate un animal de cerca de 4.000 kilos, el cual te tenés que meter al lado de él a curarlo por una afección en una pata. Y llega un momento que generás una relación que él, o sea, él me daba la pata, era como si fuera un caballito. Lo curaba, lo hacía echar, me sentaba al lado de él. Un animal que realmente impone un respeto impresionante, ¿no? O sea, estamos resumiendo cosas. Está contada historias del parto de la jirafa cuando nació Lucero, de todo lo que vivimos con el animal, que lo teníamos que... le armamos un CTI ahí mismo dentro del zoológico, lo sacábamos a correr. Lo fuimos rehabilitando todo, parte por parte, hasta que, bueno, hasta que anduvo todo muy bien. Situaciones de un tigre, de repente, que se te acercan y vos se te recuestan contra la reja para que los toques. Entonces, esa es toda la relación desde el punto de vista... Hay muchísimas historias de esas, ¿no? Que, bueno, que están redactadas para que... y es para el público general, no es un libro técnico. No se trató de hacer eso. Hay escapes, hay una situación de un chimpancé que se fue para el bar de la esquina del zoológico. Y entonces, claro, y uno mira a un chimpancé y siempre tiene la relación de Tarzán con la monachita, ¿no? Y no son tan... evidentemente son animales que no deberían estar encerrados en... Pero, bueno, todo fue una herencia de... cuando llegamos al zoológico de animales que ya estaban ahí, había que darles el mejor trato. Y se escapó, se fue a la esquina y entró de la mano de uno de los veterinarios del zoológico. Después se enamoró de un policía para entrar adentro de su recinto, le sacó la gorra. Bueno, toda esa historia que realmente parece increíble, de repente que te salga a correr un animal que tenés que... Uno tiene que tenerlo... tenés que agarrarlo porque, bueno, los problemas locativos que había en esas épocas... Por suerte se fue después, con los años se iba mejorando todo, ¿no? Pero estamos hablando de 36 años atrás. Y te salía corriendo y vos imaginais un chimpancé, es un animal de 80 kilos que te va corriendo... Y saltando, lo que es el estrés, una reja de repente de dos metros de alto, en forma... Yo me recuerdo haberla saltado en forma limpia. Y después el otro día cuando la miraba decía, yo no puedo haber saltado de esto, tenía que ver... Tendría... Sí, voy a las Olimpíadas, gano el primer premio. Lo que es el estrés, cómo juega en uno, ¿no? En situaciones límites. De esas situaciones hay muchísimas. Eso te iba a preguntar, ¿te tocó vivir así alguna otra situación de riesgo con algún animal? Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Bueno, el elefante que fue algo muy publicitado, lo operamos. También estamos hablando de un animal de 5.000 kilos. Después cuando el pobrecito tuvo que realizarle la eutanasia. Irán situaciones muy riesgosas porque te tenías que meter bajo las patas de una mole de 5.000 kilos. A riesgo que se te podía caer encima. Irán situaciones con animales que de repente te tenías en recintos viejos. Que después se iban modificando en base a los dineros que se podían ir consiguiendo. Este, que se cayó de un entrepiso, o sea, un piso flotante. Fue para un foso que tenía en su jaula. Y hay gente agarrándome y metiendo la cabeza para poderlo anestesiar y poderlo sacar de ahí. Que te pegan un zarpazo esos animales y, bueno, no durás ni dos minutos. Te puedo asegurar que uno ve las películas de Tarzán peleando con un león. Y cuando le tenés a un león en una mesa de cirugía, que para nosotros eran situaciones habituales. De tener que dormir animales para limpiarle los dientes, para arreglarle sus uñas, etc. Para agarrar una mano nomás de ese animal tenés que agarrarla con tus dos manos para poderla levantar. Y te das cuenta de la potencia y la fuerza y que no somos nada frente a un animal de ese tipo. Me imagino que a la hora de seleccionar las anécdotas habrán quedado también un montón afuera. ¿Por qué tantos años de trabajo? No, claro. Quedaron un montón de anécdotas afuera. Uno pone las más, de repente, las que uno piensa que le pueden llegar más a todos. Pero sí, quedaron. Y hay un capítulo que dice, por ejemplo, cosas que uno nunca olvidará. Situaciones, por ejemplo, de un monito que cada vez que me veía me levantaba los brazos para saludarte. Bueno, hay un montón de situaciones muy puntuales que también están puestas de una manera más corta. Hay fotos también sobre algunos animales, fotos del nacimiento del lucero, del parto de las jirafas, del rinoceronte, de las hienas, etc. Hay un montón de fotos a color que registran algunos momentos de lo que era el parque durante esos años. Y evidentemente de las situaciones hay algunos diagramas hechos porque es imposible poder captar en ese momento de forma directa esas situaciones. Yo mismo no me iba a sacar una foto corriendo. Algunos de los cuidados que trabajaban con nosotros me sacaran la foto y nos terminábamos peleando. Le decía, ayúdame en lugar de estar sacándome fotos. A veces hay anécdotas que no existían los celulares. Claro, si no estabas con una máquina en el momento no la podías registrar. Fernando, y a lo largo de todos esos años que estuviste en el zoológico, ¿tuviste algún animal preferido? Porque uno siempre se encariña. Me imagino que debe haber alguno en particular que lo hayas querido como que fuera tu mascota. Sí, en particular para mí el elefante fue el animal que uno... El elefante y el rinoceronte. Creo que a mí me gustan muchísimo los grandes felinos. Me gustaba muchísimo trabajar con ellos. Pero el elefante era algo especial. Era un animal que era de una docilidad increíble. Nosotros entrábamos, te agarrabas, subías las manos y con la trompa te levantabas. Era increíble estar con ese animal. Y es más, fue el animal que más sufrimos cuando murió. O sea, todo el zoológico era como un duelo general en ese momento. Y bueno, en su momento hubo que operarlo y realmente fue todo un desafío para todo el equipo veterinario que trabajó. Está descrito parte de la intervención de toda la organización que se realizó ahí. Y era una de muchísimo... Tenía muchísimo valor científico, pero a su vez era un desafío muy importante para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Bien, el libro hoy en día está en algunas librerías y está también la editorial Doble Click que por la página de internet pueden hacer la solicitud al libro. Vamos a hacer una presentación un poquito más organizada, con fotos, con todo, más adelante en el mes de agosto. Y ahí ya se va a hacer una distribución para las librerías y para mucho más amplia, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo a esto, porque son cosas que nos encanta contar y poderlo difundir al público general es grandioso. Cerramos, nosotros desde acá volvemos con ustedes. Sí, no, Nadia, muchas gracias. También tengo una experiencia de ir al zoológico, que iba con mi hermana y mis sobrinitos, toda vestidita de blanco. Nos paramos delante del elefante. Ay, qué divino. Estaba el elefante frente a nosotros, comiendo así, pastando. Y de repente, ay, qué lindo hace, levanta la trompa así y nos tira todo lo que había comido. ¡Ay, me muero! Quedamos los cuatro así, todos con pasto, barro, moco, todo era así, quedamos mirándolo durito. Ay, no, ríjole. Es una experiencia inolvidable. Inolvidable. Qué divertido, ¿no? O sea, un asco, pero divertido. Pab, no, además recién llegábamos, estábamos todos vestiditos, viste, de paseo. Ay, no. Y no, fue tremendo, porque paseamos por todo el zoológico, así subimos. ¡Ay, todo vomitado! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Había que aprovecharlo. El boleto hasta acá se aprovecha. Claro, salgamos pagados. Aprovecho a recomendarle a los que están ahí en sus casas, que si quieren pasear y pasarla bien, es un lindo espacio, el que estaba en el zoológico, el Parque de la Amistad. Precioso. Precioso, vayan. Qué lindo. Están muy lindos. Como padre se disfruta tanto en los lugares así, porque tiene de todo, está espectacular. Y hay fotos del zoológico antiguo. Sí, qué bueno, ¿no? Cómo cambió, cómo bueno. Esto que hablamos todo el tiempo en diferentes áreas de construirnos y aprender a, bueno, que las cosas cambian, por suerte, y que vamos mejorando como sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, habla... Bueno, hablamos. Bueno, hablamos. Bueno, hablamos.